Gobierno de Comegenes y Termitas Columbre de Darío Acevedo Carmon Este es un gobierno de Comegenes y Termitas. Estamos viendo el desplome de Copetrón y eso debe tener consecuencias y bien fuertes. Fuera Petro, fuera Roa, fuera Bonilla. Lo que han destrozado no tiene parangol. Superaron a los chavistas con PDVSA que se tomaron cerca de 5 años. Es el fruto de la política anticarburantes y de ecología global de Petro que consiste en salvar a la humanidad, pero impobreciendo a los colombianos. Acabó con exportaciones de carbón. No hay gas. Acabó el sistema de salud. Con su reforma laboral, acabará con millones de microempresas. Llegará el día de cocinemos con leña. El de Petro es un gobierno desquiciado, tóxico y estructural. Por ello debemos salir a las calles para evitar que el desastre de Petro sea total. Este presidente ha utilizado el cargo de presidente para sembrar odio de plazas, camonas, decir disparates, viajar con desemprano, malgastar recursos oficiales, acabar con el copetrol, el gas y el carbón, amenazar con un estallido social, ser permisivo con el caos y la violencia de guerrillas y mafias, estimular la corrupción oficial, hacer malos nombramientos, desconocer el Congreso, atacar a la justicia, atacar a los medios, debilitar a las Fuerzas Armadas y darles órdenes desconceptables, pagar a delincuentes para que no delincan, estigmatizar a la sociedad, a los empresarios, a los ricos, masillar los símbolos patrios, perderse en farras, violar la Constitución, opender a la sociedad, victimizarse, en fin, escándalo día a día no le falta, y todo ello para entorpecer, desviar y sabotear las investigaciones que sobre sus acciones realizan de manera ilegal las instancias y entidades encargadas de hacerlo. Ya se ve muy desquiciado, y lo más desopinante es ver a toda la izquierda, incluidos unos pocos personajes que se reclaman de izquierda democrática, siguiendo ciegamente a este pastor que maltrata a la gente como descelebrada, crea el peligro de una locura colectiva. Petro, en el único rol que le conocemos en tres décadas viviendo en el Estado y como agitador, le dan una orden a nuestras fuerzas militares y a policía de no levantar sus armas contra el pueblo, preguntó a los generales y autos oficiales activos y retirados. ¿Acaso algún presidente de nuestra república le dio esa orden en el pasado? ¿O será que Petro se equivocó pues se las debió haber dado al ELN, al Comando II Marquetalia, o a Emma Moldis, al Clan del Golfo y demás grupos y milicias que violentan a la población civil? ¿Pretende Petro incendiar el país para evitar el proceso legal y legítimo que adelanta en contra de su campaña, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Administraciones de la Cámara de Representantes? ¿Piensa Petro aprovechar la reciente y cuestionable directiva de la Fiscalía General de la Nación por el al servicio de su causa a las Fuerzas Armadas, cuya función esencial creza así? Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Artículo 217 En ninguna parte le hace bien, en ninguna. Las Fuerzas Armadas y el Policía tienen por misión colocarse a servicio de una causa judicial y administrativa de tipo personal de ningún oficial ni de su Comandante Supremo. No pretenda manchar el uniforme de los oficiales de Bolívar con el nodo que cubre muchos de sus actos y mejor de ejemplo de respeto por la Constitución. No abuse ni extorsione su poder y sus funciones. Provocar y amenazar con desórdenes y movilización enardecida no hace parte de las funciones del presidente colombiano. Adenda 1 Si Petro culpa la oligarquía colombiana de todas las injusticias y de todo lo malo que sucede en el país, pregúntale, ¿por qué está aliado con Juan Manuel Santos, con Ernesto Samper, y por qué busca hacer trato con politiqueros que se venden por un tamal, y con elementos de partidos cuyos principios o ideales no se conocen o los profesan como bachana? Adenda 2 En la falsa sabrea del pueblo el sábado pasado, 14 de septiembre de 2024, en la Universidad Nacional, Gustavo Petro se despojó de su vestidora presidencial para vestirse con el ropafe de revolucionario, el que mejor le queda. Petro incitó a esa concentración de activistas e incondicionales seguidores a tomarse los espacios del pueblo. Estamos pues notificados de la decisión de convertir unas acusaciones en su contra en pretexto para imponer su dictadura bajo el pomposo y falso nombre de poder del pueblo. Sabemos que Petro sabe de astuto, que está dispuesto a provocar una sangrienta revolución con tal de salvarse de la acción de la justicia. Sabemos que no tiene el preactos morales, que no respeta línea roja. ¿Estamos los colombianos con siete del grave desafío que nos plantea este personaje? ¿Dejaremos que el país se ahogue en un mar de sangre con el que pretende a que todos afarse de su obligación de responder por los delitos que se le imputan? ¿Qué están pensando las instituciones centrales de Colombia? ¿La Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Congreso, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas van a agachar la cabeza a acatar un llamado a la violencia revolucionaria, a la insurrección? ¿Nos vamos a dejar chantajear por las amenazas de un iluminado?